Bien, acá con los muchachos ya dispuestos a comer el asadito, vamos a ver por acá, vamos a enfocar acá y ahí tenemos Asado System, sí señor, Asado System Bien, como verás, acá estamos comiendo, va, todavía no empecé, pero ya vamos a comer ¿Algo que decir señor? No ¿Y el tinto, el escabio, dónde quedó? Está guardado Está guardado, ¿que lo tomamos antes de irnos o ahora? Bueno Ah, bueno, está bien, después vamos a tomar escabio y vamos a chupar lindo ¿Corto acá?